Música 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 Chay chary tigrasa, chay chary cutisa, trabajito tapis, chay chary patisa Chay chary tigrasa, chay chary cutisa, trabajito tapis, chay chary patisa aparte cajo tapis, chay chary cutisa, chay chary cutisa, chay chary patisa Chay chary tigrasa, chay chary patisa, ch clema chary Africa, chay chary patisa Guacita se quispa, familia se tazpa, ya que no hay tamarín, queridos parrín, sí Guacita se quispa, familia se tazpa, ya que no hay tamarín, queridos parrín, sí Esto va a ser un oculto bien, en Madrid, España, para mis primos Alfonso Rolvenza en baña, y Rolvenza en baña Te escucho nomás, desde Ecuador te canta, segundo Rolven Me dedico a tu camino a tu lado, el cabrón de Michigarinachú Guacita se quispa, chiquita se quispa, familia con agua y con barlagu Chacarí kau seku, chicharí tu vidú, caro mi kau seka, manda ya chanjú Puchu ya que es papis, la duza que es papis, guanica pinata, manda ya chanjú Puchu ya que es papis, la duza que es papis, guanica pinata, manda ya chanjú Puchu ya que es papis, guanica pinata, manda ya chanjú Puchu ya que es papis, guanica pinata, manda ya chanjú Adiós a familia, adiós a casa Guanica yotica, manda ya chanjú Adiós a familia, adiós a casa Adiós Guanica pinata, adiós 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 Adiós